No vamos a ir en Cantabria por la mañana, pasan unos minutos de la una en punto de la tarde y llega el momento, como cada martes, de marcharnos de viaje junto a Cristina de Lozano de la web viajanmimochila.com. Muy buenos días. Muy buenos días, Cristina. Bienvenida a un martes más, Cristina. Hoy el destino elegido, lo han podido ya ver en el sumario, es Cracovia. ¿Por qué hemos elegido este destino para este martes 4 de marzo? Pues mira, porque hace justo un año estaba en Cracovia, así que he dicho, qué mejor que ahora que hace frío, vamos a darles más frío, pero esta vez de nieve y sin olas, que también merece la pena un poco descansar de tanto mar. ¿Qué debemos tener en cuenta para viajar a Cracovia antes de salir de viaje? Nada, lo único que hay que tener en cuenta es que nos va a hacer falta cambiar de moneda, porque ahí utilizan slotis, pero es una cosa que se puede hacer en el aeropuerto nada más llegar, así que no hay que preocuparse por nada. Si vamos en esta época del año en concreto, muy abrigados. Sí, muy abrigados porque las temperaturas son frías. De hecho, yo esperaría que llegara primavera o verano o el principio de otoño, no más tarde, para visitar Cracovia, porque si no sí que podemos pasar un poco de frío y a nadie le gusta pasar frío de viaje. ¿Cuáles son los mejores enlaces, Cristina, por ejemplo, para viajar desde Santander? ¿Qué opciones tendríamos? Pues nuestra mejor opción es ir vía Madrid, porque son los vuelos más baratos y en realidad incluso puede llegar a serlo más rápido, porque para la otra opción que tenemos es ir desde Bilbao, pero en Bilbao también tenemos que hacer escala y los vuelos son mucho más caros. Nos estamos hablando de que es difícil que bajen de 300 euros. Pueden bajar a veces a 280 o así, igual con mucho tiempo hay una oferta menos, pero yo creo que la mejor opción es ir por Madrid. ¿Y el aeropuerto más cercano a la ciudad? Cracovia tiene aeropuerto, que además es muy curioso porque tiene un acuario el aeropuerto de Cracovia. Yo nunca he visto en ningún otro aeropuerto un acuario con peces y además está muy bonito. Está en la planta de arriba por si alguien lo quiere ver, ya que va. Y está muy cerca de la ciudad, yo diría que a unos 30 minutos se coge un billete de autobús allí fuera, se compra. Una vez que llegamos al aeropuerto. Una vez que llegamos, pero es importante saber que hay una máquina expendedora de billetes, se compra fuera el billete del autobús, el autobusero no da billetes y se necesitan cambio, monedas. Así que nada más llegar, como igual al sacar del cajero o al cambiar nos dan solo billetes, es importante hacer una compra aunque sea pequeña para que nos den monedas. Sí, tomar un café en el aeropuerto, por ejemplo. Mismamente, además Polonia es muy barato, Cracovia también, así que no es problema, pero acordaros llevar monedas. Para conocer Cracovia, ¿cuántos días le recomendarías a los espectadores? Yo creo que un fin de semana está bien. Quizá tres días si queremos ir a Ochis Birkenau, que es una visita que se suele hacer desde Cracovia y se tarda una hora en ir, otra hora en volver y la visita es larga, menos de cuatro o cinco horas no nos va a llevar estar allí. Entonces, un fin de semana largo, de viernes por la mañana, domingo por la noche o algo así. En cuestión de alojamientos, Cristina, ¿cómo es la ciudad de Cracovia de amplia y qué zona recomendarías para alojarse? Cracovia no es una ciudad muy grande, uno se puede manejar muy bien a pie por allí. También hay tranvías que son baratos y ya para el colmo de la comunidad y se puede ir muy bien también en bici, si nos gusta ir en bici. Yo recomiendo, como siempre, el centro de la ciudad, pero también es la parte más cara. Yo en la web lo tengo colgado, me quedé en un hostel que me gustó mucho, que estaba muy, muy nuevo, se llama el Moon Hostel. Está a unos diez minutos en bici del centro, pero bueno, el tranvía para la puerta también y se puede ir perfectamente andando. Y estuve encantada y creo que rondaba las diez o quince euros la noche, como mucho, en una habitación privada para dos personas. Yo estuve encantada y además tenía unos espacios comunes que estaban muy, muy bien, con sofás y así. Tenía una pequeña sala de juegos con futbolín y tenía una cocina muy chiquitita, pero podías cocinar allí, que también es una opción, sobre todo si íbamos en esta época que hacía un poco de frío para andar cenando por ahí. Hay una leyenda, ¿no?, sobre la ciudad de Cracovia que tienes en tu página web. Hay muchas leyendas, es una de las cosas que más me gustó de Cracovia, que hay muchas leyendas y vienen muchas de ellas en un libro, por lo menos diez, en un pequeño folletito que se llama Leyendas de Cracovia, muy original. Entonces, uno de los cuentos que cuentan de esta ciudad, que dicen que tienen uno de los diez cascos viejos más bonitos de Europa, y me lo creo, sobre todo si hace sol, es que las palomas de la Plaza Mayor están hechizadas. Dicen que una vez un rey tomó Cracovia, él era de fuera, y que necesitaba la aprobación del Papa para poder seguir allí gobernando por la fuerza, porque al fin y al cabo había llegado allí con su ejército y lo había tomado, él no era de allí. Entonces necesitaba dinero para ir a Roma y que el Papa le dijera, pues sí, venga, quédate con el reino, no hay ningún problema. Entonces le pidió el dinero a la burguesía de la ciudad, pero la burguesía no le quiso dar dinero, dijo, va, ahí te apañas. Entonces, ¿por qué no vas a esta bruja en las afueras y te entiendes con ella? Entonces el gobernante fue a ver a la bruja y la bruja le dijo que vale, que no había problema, que ella le daría todo lo que quisiera, siempre y cuando le dirá a sus mejores caballeros. Entonces, claro, el rey se quedó pensando y bueno, al final accedió porque no veía la forma de conseguir ingresos para poder ir a Roma a ver el Papa y que le dirá la aprobación, etcétera, etcétera. Total, que a la mañana siguiente se despertó y él oía muchos aleteos y muchos piopío por aquí y por allá y no sabía qué pasaba, llamó a los sirvientes y nadie venía. Y llamó al escudero y no estaba tampoco. Entonces vio que había un montón de palomas en la plaza que antes no estaban y todas le traían pequeñas pepitas de oro en el pico. Eran sus caballeros que se habían convertido en palomas por acción de la bruja y claro, le traían oro, se lo entregaban. Entonces se cuenta que nunca se rompió el hechizo y que los caballeros siguen vagando en forma de palomas ahora por la plaza a la espera de que el rey les deshechice de alguna forma y les devuelva su forma original. Bueno, pues una de las leyendas que pueden leer en viajanmimochila.com sobre esta ciudad. Si quieren conocerla, Cristina, ¿qué más nos va a llamar la atención? Creo que la Basílica también es curiosa, ¿no? Bueno, es muy bonita esa, la plaza central, que es donde está la iglesia de Santa María, que es asimétrica, tiene una torre más grande que la otra, también hay un cuento que explica eso. Y ahí está también el ayuntamiento, que tiene unos soportales en los que dentro hay tiendas y fuera hay un montón de artistas pintando cuadros y así. Ese centro urbano, o sea, esa plaza que es enorme del mercado, da también a una de las calles que se llama Florianska, que lleva un pequeño castillito y que también es muy bonita. Está en línea de tiendas para comprar y de pasaditas con bares y está muy chula. Hay que ver el castillo de Wabel, que es donde una vez hubo un dragón, otra historia bonita de Cracovia, y toda la ribera del Huisla. Y además se puede hacer un tour por los hitos judíos de la ciudad, porque es una ciudad muy ligada al mundo judío. Es el pasado que tienes muy triste y seguramente a mucha gente les suene por la fábrica de Schindler, el de la lista de Schindler. Yo en un recorrido que te explica un montón de cosas allí. Esa fábrica está allí y se puede también visitar, está convertida en museo, se puede ir a pie, no hay ningún problema. Y también se puede ver, para los que les guste el cine, las escaleras de la lista de Schindler, donde hay un niño, una niña, una madre, seguro que todo el mundo recuerda esa escena. Bueno, pues esas escaleras están allí y se pueden ver. También muy relacionado con la historia, el campo de Auschwitz, que se puede visitar, ¿a cuánto está de Cracovia, Cristina? Bueno, pues el campo de concentración de Auschwitz-Württemberg está aproximadamente a una hora en autobús. Los autobuses salen de una de las estaciones de Cracovia, no es nada difícil encontrarla y hay cada hora prácticamente. Y no hace falta reservar ni nada, basta con ir por la mañana, se coge uno prontito, mejor, se coge un autobús y se no va al campo. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar esa visita, más o menos, para que la gente calcule, bueno, pues si me voy un puente, más o menos cuánto tiempo será? Yo echaría todo el día, entre que vamos, venimos, comemos y lo vemos bien. Sobre todo si queremos verlo con tiempo, porque el campo está dividido en varias partes y es bastante grande. De hecho, hay un autobús gratuito que comunica Auschwitz con la parte de Birkenau, ¿vale? Que es donde están las vías de tren también tristemente famosas, donde llegaban los vagones de pasajeros, etcétera, etcétera. Hay visitas guiadas en Auschwitz, que por eso sí que hay que pagar, por entrar al campo no hay que pagar o hay que pagar un euro, o sea, mínimo. ¿Qué se pueden hacer o no? Eso depende. Yo no la recomiendo. Recomiendo leer en casa sobre el campo, informarse uno bien y luego hacer la visita cada uno a su aire. Libremente. Sí, porque todas las instalaciones, sobre todo en la parte de Auschwitz, uno, que es el campo con los barracones puramente dicho, en la otra parte, la de Birkenau, es donde están los supuestos restos de la cámara de gas, de las cámaras de gas. Ahí viene todo muy bien explicado, con letreros en inglés y en polaco y también hay una parte muy interesante que te habla de la historia de Polonia en la guerra, ¿no? Que es una historia que muchas veces no se cuenta, siempre hablamos de los aliados, del eje alemán, etcétera, etcétera, italiano, pero no hablamos nunca de los polacos y ellos sufrieron la guerra más que nadie, o por lo menos tanto como muchos. Entonces, es una visita muy interesante y yo la haría sin guía, pero hay con guía y hay guías en castellano. Con el polaco no vamos a tener problema porque creo que en tu página hay un diccionario, ¿no? Bueno, con el polaco vamos a tener todos los problemas del mundo porque es un idioma bastante complicado. Pero, importante, tenemos que aprender a decir yindobre, que es buenos días, nie y tak, nie es no, tak es sí, que la verdad es que cuesta mucho decir tak, o sea, a mí para decir que sí, no parece que no pueda. Y luego está bien decir, por ejemplo, pues nos aprender a decir gracias, aprender a decir adiós, todas esas cosas están en viajamimochila.com, así que si os atrevéis con ellas, las podéis buscar. ¿Algo más que destacar o que visitar en la ciudad? ¿Algo más que visitar en la ciudad? Pues hay un montón de librerías también que a mí me gustan mucho y si nos gusta salir de fiesta, es una ciudad muy universitaria con la cual hay un montón de bares, un montón de discotecas bastante baratas para alternar por ahí. ¿Comida, bebidas típicas que siempre te suelo preguntar también? ¿Algo polaco típico? Pues algo polaco típico son los pierogi, que son una suerte de empanadillas que en vez de fritas parece que están cocidas, rellenas de diferentes cosas, las hay de carne, las hay vegetales, las hay prácticamente de lo que quieras. Hacen sopas muy ricas, que sobre todo con un poco de fresco entran muy bien. Y luego también pues vodka, en la que se bebe vodka. Muchas veces lo toman la gente joven en forma de pop-up shot o algo así, que es un chupito de vodka con un refresco o un zumo. Suele ser zumo, un plan de naranja, de limón, de fresa, de muchas cosas hay. Entonces tú te tomas primero el chupito de golpe y luego ya te tomas zumo natural. No sé si nos queda algo más que comentarle a los espectadores, Cristina, si quieren preparar ese viaje a Caracovia. Pues sí, pueden tener en cuenta que además de todas estas cosas para ver, hacen free tours, dos de estos gratuitos, guiados, que son unas tres horas andando por la ciudad. Los hay turísticos, los hay como históricos y los hay también del tema judío. Salen de la plaza central, de la plaza del mercado y hay por la mañana y por la tarde. Y los hay en castellano también y se paga la voluntad. Entonces es una forma muy rápida. Sí, ya hemos hablado de esta alternativa en otras ciudades. Los hay en muchas ciudades y es una forma muy rápida de conocer un lugar y además muy económica. ¿Cómo enterarse, por ejemplo, de los horarios, del punto exacto en el que salen, si a esa hora va a ver castellano o no? Yo creo que lo tengo puesto en la página web, sino buscando free tour Cracovia o tour de las camisetas rojas incluso, porque se les suele reconocer porque llevan camisetas rojas, aunque hay más tours diferentes, porque es que como es muy turística, hay mucha actividad de guías en este sentido. En esas páginas web pueden encontrar toda la información y desde luego que la de free tour, los de las camisetas rojas, suele estar muy actualizada y muy bien. Bueno, si nos ha quedado algún detalle, ya saben, como cada semana, tienen que visitar la web viajenmimochila.com para tomar de allí todos los datos para su posible viaje a la ciudad de Cracovia. Muchísimas gracias, Cristina. Te espero aquí el próximo martes. Gracias, Cristina.